Viernes 5 de septiembre, viernes de intermedio, muy buenas tardes señoras y señores, yo soy Javier García y es un gusto para mí acompañarles en esta tarde aquí en el intermedio, en vivo desde las instalaciones de TVX, recuerden que estamos también en vivo en internet, en www.canaltvx.com, en redes sociales, Intermedio TVX, en Twitter y en Facebook, Intermedio programa para que me manden sus mensajes y todo lo que usted quiera, hoy voy a dar más cuenta de su vida, mi vida, mi vida, mi vida, Lisa Fernanda, viernes por viernes. Oye, ya es viernes Javi y de verdad yo les, no sé, les agradezco que estén con nosotros los lunes, los viernes, es padrísimo, ¿no? Es una larga espera porque yo esta semana estuve como demasiado atareada y de todo, pero sí, pero me gustó, no sé, hoy me siento, te comentaba detrás de cámaras, me siento muy emocionada, me siento muy contenta porque no sé, fíjate que hay veces, ¿no? Que te despiertas con ganas de agradecer todo lo que tienes, tal vez por una reflexión, tal vez por una imagen en el Twitter o en el Facebook, pero de todos modos. En el WhatsApp y todo. El día de hoy me siento muy contenta, les agradezco a ustedes en casita que nos ven, buenas tardes también a producción, a todos, a ti Javi por tu compañía y bueno a todos en general, amigos, familia, gracias, gracias Dios por darnos un día más y por despertarnos y por este viernes de intermedio padrísimo que vamos a tener porque te voy a decir a quiénes vamos a tener el día de hoy. David Trujillo que ya nos acompaña, bienvenido David, de una vez, ya está Power, ¿eh? Así es. Sí, me encanta, me encanta, de verdad. También vamos a tener una entrevista con Dani Plasencia y nos va a interpretar una canción, es un cantante, padrísimo. También vamos a tener a Francisco Fonsarana que nos va a hablar acerca de lo importante que es mantenernos informados y es que bueno, yo quiero saber qué tipo de información, ¿no? porque hay muchos tipos, hay que darnos cuenta, al ratito vamos a platicar con Francisco. También otro cantante, Dani Plasencia, ah, bueno, Dani Plasencia, al mismo. Entonces nos va a interpretar dos canciones en diferentes momentos, padrísimo, vamos a tener música, Power, diversión y también vamos a hablar con nuestro querido David, de verdad, un gusto tenerte otra vez. Desde la semana pasada, no sé, pero yo sentí mucha buena vibra de parte tuya, nos interesamos tanto que hasta el tiempo se nos acabó y no terminamos, pero hoy vamos a continuar platicando contigo acerca de... Así es, bueno, vengo a reiterar la invitación a una exposición fotográfica, ya la exposición se inauguró, fue este lunes, también dimos una conferencia, una plática sobre 20 años retratando el color de la cultura. Entonces la idea ahora es que nos acompañen, la exposición fotográfica va a estar todo un mes, es decir, todo el mes de septiembre y queremos que la gente vaya a ver la exposición, incluso que vayan a la biblioteca central de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Manuel Bartlett Bautista, y que vean no solamente mi exposición fotográfica, estos 20 años retratando el color de la cultura, sino que entren, busquen algún libro, chequen alguna de las colecciones que hay en la biblioteca y pues que puedan de alguna manera también disfrutar de las instalaciones de la Universidad. Sí, oye David, qué padre que tengan todo el mes de septiembre, ¿no? El mes tan bonito, patriótico, o sea, andamos súper contentos y todavía tienes esta oportunidad de que sea en un mes en que la gente se apasiona por México y por la cultura, ¿no? Padrísimo. Así es, Fotoseptiembre, ahí vamos a ver un poquito de mi trabajo, desde fotografía de arquitectura, fotografía de urbanismo, naturaleza, algunas de las fotos que han sido premiadas y bueno, definitivamente que disfruten la Universidad, sus instalaciones, incluso hay otras actividades dentro de la zona de la cultura que tienen que ver con Fotoseptiembre y con estas actividades. Es muy interesante, fíjate que el viernes pasado, Luisita, tuvimos la oportunidad de estar por ahí en la inauguración de esa exposición de fotos. Así es, maravilla. De haber mucho talento, mucho talento, es que hay entre ellos, David Trujillo. Es que de verdad, no. 20 años ya, ¿verdad? Sí. 20 años retratando el color de la cultura y bueno, haciendo promoción sobre todo también del arte, de nuestros artistas, de nuestros artesanos. Y yo les voy a dejar aquí un disco que se llama La Magia de la Madera y el Hueso. Este disco se lo va a ganar la persona que nos llame y nos diga de dónde es el artista de esta comunidad. Bueno, es Baltasar y Plácido Hernández que hacen escultura en miniatura, en hueso y él es de Tecoluta en Acajuca. Entonces, a la primera persona que nos llame, le vamos a regalar un CD y nos diga de dónde es Baltasar y Plácido Hernández retratando la magia de la madera y el hueso. Yo creo que va a ser entonces la dinámica vía Twitter para que todos se comuniquen porque por acá es donde siempre se ganan los boletos, los pases, todo. Sí, siguen más. Se comunican, padrísimo. A ver, les voy a dar entonces el Twitter es arrobaelintermediotvx y por acá se van a poder comunicar. Nos van a decir, repite por favor la cuestión, David. Este, de dónde son Baltasar y Plácido Hernández que ellos hacen escultura en miniatura y en hueso. Son de aquí de Acajuca, de una comunidad de Acajuca. Incluso Baltasar Hernández es premio Juchimán, hace varios años le dieron el premio Juchimán, que recientemente también la universidad acaba de entregar los premios Juchimán. Entonces, bueno, hace tiempo hicimos este proyecto que retrata toda su obra. Exactamente, es un interactivo, encuentras un poquito de video, un poco de información, un poco de sus maestros, sus orígenes y pues bueno, sobre todo que conozcan el trabajo de él. Es un material didáctico para todos los chavos que les encanta la fotografía. La fotografía, el multimedia incluso, ahí les digo video de grandes amigos, está Delfín Romero Tapia en la parte del video de esto. Entonces, pues tabasqueños todos y sobre todo apoyanos. Aprovechen, aprovechen, la verdad que para que se lleven este disco. Claro, ya, el intermedio ya está conectado. Ahora esperamos las redes sociales, el intermedio TVX. En Twitter, se pueden comunicar con nosotros. Pero bueno, David, te agradecemos de antemano, todo esto, que vienes tú siempre a promover la cultura, promover también tu trabajo. Y la otra vez nos estabas contando y yo me quedé también con la intriga. No sé si tú que no terminaste de contarnos. Sí, pues que los libros que tenía aquí, todas las fotografías. Todas tus experiencias, todo. Pues bueno, realmente la fotografía es eso, ¿no? Un cúmulo de cosas, un cúmulo de vida. Como desde mi punto de vista, no solamente soy fotógrafo, sino también soy arquitecto. Entonces, cuando visitas un lugar, ves la arquitectura, exactamente, ves la vida cotidiana, ves todo esto. En un viaje, por ejemplo, de una ciudad que fue planeada por arquitectos, por urbanistas, una ciudad nueva que se hizo en los 60, ahí yo perdí una, dejé de olvidar mi laptop en un camión y milagrosamente la recuperé. Uy, ¿en serio? Bueno, yo considero que también la arquitectura, el estilo de vida, condiciona a las personas. Claro. Bueno, son una de las pequeñas anécdotas que de pronto son interesantes de contar. Sí, claro que sí, David. Oye, entonces tú compensas de tu manera pasional, artística, la fotografía y ya de una forma más, como dices, turonista o algo más, no sé, práctico, te ves en tu otra profesión. Pues así, finalmente va muy relacionado lo que es la composición, el color, la luz, todo lo que es el arte, historia del arte, también la oportunidad de estar frente a grupos dando clases, pues bueno, no deja uno de proyectar eso, esos conocimientos y de alguna manera esa relación total que hay entre la arquitectura e incluso todas las artes también, de alguna manera con todas las artes, porque también la arquitectura puede condicionar, tener en un espacio una pintura, es decir, un mural, puedes condicionar el espacio a que también tenga escultura incluso, entonces bueno, está completamente relacionado y de alguna forma es lo que mostramos en estos 20 años de Retratando Color de la Cultura. Y lo interesante de esto es que no terminas de aprender, la fotografía es muy amplia, tiene muchas temáticas, muchas ramas en las que puedes impulsionar, desde la fotografía de retrato, que es muy difícil, hasta la fotografía de arquitectura, la fotografía de registro, la fotografía documental en comunidades indígenas, tradiciones, uff. Aquí en Tabasco abunda esto. Sí, de todo. Y pues exactamente en nuestro país. ¿Qué es para escoger acá entonces? Nuestro país tiene para dar mucho en cuanto a fotografía. Norte, sur, este, este, todo. Sí, oye David, pero bueno, a ti, tú nos estás comentando, no hay muchas ramas, hay muchas opciones, ¿cuál te gusta más a ti? ¿Cuál te apasiona? O sea, ¿qué es lo que tú prefieres hacer? Pues definitivamente los rostros, la convivencia con la gente, con las comunidades, eso es de lo que más me llena. ¿Por qué? Porque te identificas, te encuentras con la gente, tienes experiencias, conoces. Conoces, sí. Y no solamente te quedas en hacer una fotografía, sino te involucras, ¿no? Siempre te llevas o te traes algo de quien retratas y también esa persona se queda un poco de tu persona y de lo que tú quieres proyectar, ¿no? Y David, bueno, tú con tu técnica, no sé, tu manera de trabajar, quiero, tú dime, ¿tienes algún proceso antes de tomar la foto? O sea, ¿tiene algo antes? ¿Qué haces? Bueno, definitivamente, si es alguna comunidad, algún lugar, hay que documentarse, ¿no? A dónde vas, cuáles son sus cosas. Hacer el scouting, ¿no? Sí, un poquito hacer saber hacia dónde te vas a enfrentar. Una vez, muy osado, me fui a una comunidad seri en el norte del país, entonces ellos son descendientes también de apaches y son muy aguerridos, y no me dejaron tomar fotos, fue así muy puntual de que, ¿y usted quién es? No, soy estudiante, vengo a tomar fotos. Sí, David emocionado. No, aquí no, aquí no dice, entra cualquiera, tiene que hablar con el gobernador de la comunidad. Tomé algunas fotos, pero me quedé así como en shock, ¿no? Ya esperando quien me diera el aventón para salir porque no hay camión, o sea, no puedes llegar así. Y ya después cuando llegué con la familia con la que me estaba hospedando, me dijeron, David, ¿a dónde te fuiste a meter? Te pudieron haber amarrado en un cactus y puesto en un hormiguero. No, no te hacen tanto, tan así, ¿no? En serio, pero sí. O sea, es lo que hacen ellos si no te conocen, si llegas así completamente desinformado, ¿no? Ajá, yendo al... Entonces, bueno, son de las cosas que sí hay que hacer, ¿no? Y sobre todo respetar. Si alguien está como con recelo que no quiere que le tomes una foto, no la tomes, ¿no? O sea, respetas y quizá más adelante se dé la oportunidad. Ay, David, qué padre, de verdad. Pero, oye, yo quisiera saber algo. Tú has tomado tantas fotografías. Bueno, ¿cómo cuántas has tomado? Guau, pues yo creo que sí, han sido más de, no sé, 20.000 fotografías. Más que más, o sea... ¿De verdad? Así es. ¿20.000 fotografías? O sea, que mil por año. Pues, más o menos. O una pro. Por decirlo así, exactamente, sí. ¿Y las que vienen? Ahora lo difícil, por ejemplo, es digitalizar el material que tengo, es decir, el que fue de película, de rollo, son cientos de rollos que tengo en mis respaldos y tengo un librero de 15 cajones del tamaño de los sobrecitos de las fotos a cuando lo hacían así. Y ahí están llenos de fotografías y de temas y de fotos que todavía no muestro, que en algún momento, pues, más adelante, iremos haciendo más exposiciones y produciendo este material. Ay, David, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. De verdad que un gusto y un honor. Ay, sí, otra vez se va rapidito, no sé, el tiempo. Oye, y ya nos tenemos que ir a un corte, te agradecemos, David, eres femenino. Muchas gracias. Esto es El Intermedio. Vamos y regresamos. Y es Efecto.